Este, buenos días a los profesores presentes acá del Consejo Universitario, a todos los atletas y entrenadores. Este, de verdad me siento grato y todos mis compañeros también de haber participado en estos UBINES a pesar de los problemas presentes, pero que en muy alto dejamos a la Universidad de Los Andes nuevamente, con humildad, con la gratitud y el esfuerzo de toda la casa de estudio. De verdad pues ser atleta y estudiante no es nada fácil. Más que todo mis amigos, todos los amigos y atletas lo saben, que es de repente combatir con un profesor y combatir con el deporte. Los entrenadores te exigen y los profesores también. Entonces si no voy a entrenar, pierdo y si no voy a clase, me raspan. Entonces es una cosa que... Y pues sin más nada que decir, este, ulandinos, traemos el segundo lugar, iremos por el primero y que viva la ULA. Gracias.